Por las fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá, en San Antonio de Prado, una vivienda se inundó y hubo pérdida de enceres. Además, un vehículo quedó atrapado por el alto nivel de las inundaciones. Santiago Yepes, ¿cuál es el panorama en este corregimiento ante la temporada de lluvias? Muy buenas tardes, adelante, cuéntanos. Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Uno de los más recientes deslizamientos que se registró en este corregimiento fue en la vereda Montañitas, en la vía que comunica hacia Heliconia. Con palas e incluso con sus manos, habitantes de la vereda Montañitas tuvieron que remover los escombros para habilitar provisionalmente el paso en la vía hacia Heliconia. Este sector ha sido conocido como el paso malo y realmente no le han hecho nunca nada. Entonces, en este invierno, pues que está como tan apresurado, lo que ha pasado es que vinieron, le comieron un poco a la barranca, pero realmente, diario, diario, a cualquier hora no hay paso. Señalan que uno de los mayores riesgos es el tránsito de vehículos de carga pesada. Lamentablemente, eso es lo que esperamos, o sea, que hasta que no haya una tragedia no le metan mano a esto, porque realmente son carros con cerdos, los que cargan la madera, volquetas, todo, y no, o sea, no vemos que nos hagan caso. Otras afectaciones asociadas a lluvias ocurrieron en la vereda Las Playas de San Antonio de Prado, donde, si bien no hubo lesionados, una casa se inundó y un carro quedó atrapado. Papi, salganse. Habitantes del sector temen ante las posibles afectaciones que pueden seguir ocurriendo a causa de las fuertes lluvias. Una de las vías alternas a Heliconia también se vio afectada. Quienes trabajan en el sector solicitan una rápida intervención. Claro que no hay que culpar a nadie, ¿no? Porque, pues, la idea de esto es, pues, por el tema del invierno. No es que exactamente sea, aquí no estamos buscando culpables, sino soluciones, pero, pues, precisamente, era para que nos pudieran colaborar en cuanto al tema de que cuando hay estos derrumbes, nos dieron la manito. Las personas que viven y trabajan por la zona temen hechos más graves. Nosotros estamos muy preocupados con este problema de esta vía, que es una vía que sale a Heliconia, Armenia, Mantequilla. Ustedes mismos pueden decir que la parte de abajo se nos está yendo también la bancada. Le echaron tierra, pero esa no es la solución. Por la creciente de la quebrada Doña María en Itagüí y San Antonio de Prado, se activaron las alarmas preventivas de evacuación, aunque el caudal no alcanzó a desbordarse. La comunidad espera que en los lugares que corresponde, autoridades hagan presencia con personal y maquinaria amarilla. Con el trabajo en cámara de Julián Cruz, Santiago Yepes. Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Santiago, muchísimas gracias.